Hoy nos adentramos en un tema de rabiosa actualidad, la inflación o como nos ha subido el precio de todo y la temida recesión global que auguran algunos expertos. Desde la época de la industrialización los países desarrollados han seguido los conocidos como ciclos económicos. Duran entre 10 y 20 años y a una época de bonanza con crecimiento del PIB, empleo y consumo le sucede una de recesión. En estas caídas el PIB disminuye, se contrae el consumo y el desempleo aumenta. Aunque podemos decir que las recesiones son bastante habituales en prácticamente todos los países del mundo, el tema de la inflación es otra historia. De hecho, hay países donde por desgracia es una constante, como por ejemplo Venezuela o Argentina y otros donde la inflación es una excepción, como en Estados Unidos y los principales países de Europa. Lo interesante es que la inflación y la recesión están fuertemente relacionadas. Descúbrelo con nosotros. La inflación es una medida de crecimiento de los precios de la economía. Se suele expresar con un porcentaje, que indica el aumento que han experimentado los bienes y servicios durante el último año, ya sea en un país concreto o en un conjunto de países. La inflación se indica de forma diferente en cada país. Por ejemplo, en España tenemos el IPC o el Índice de Precios al Consumo. Indica el crecimiento de los precios de una serie de elementos considerados importantes para la vida diaria de las personas, como pueden ser los alimentos, la energía, la vivienda, la ropa, el transporte, los servicios sanitarios, entre otras cosas. Pero aunque hay diferencias en el cálculo que hace cada país, la idea de lo que muestra el dato es similar. Un pequeño nivel de inflación de, por ejemplo, un 2% se da por sentado e incluso se considera deseable para el mercado. El problema viene cuando la inflación es demasiado alta, como en el caso actual, que puede suponer un daño importante para la economía. La principal consecuencia de estos altos precios es que los consumidores pierden rápidamente poder adquisitivo. Esto empuja a una subida de salarios y esto, a su vez, lleva a los precios al alza nuevamente, en una espiral que puede no tener fin. Pero para tener claro qué es la inflación y cómo puede afectar la ciudadanía, al país o a nuestras inversiones, tenemos que saber su causa. La inflación puede venir por diferentes motivos, como una subida de precios de materias primas o de los recursos humanos. También se puede dar por un desajuste entre oferta y demanda, con una demanda muy fuerte y una oferta estancada o inferior a la habitual, o incluso también que los mercados anticipen esa inflación, ya sea por bajadas de tipos de interés, por parte de los bancos centrales o por alguna otra razón. En la historia ha habido bastantes casos de inflación muy alta y de perinflación y esas situaciones han llevado a algunos países enteros rápidamente a la ruina. Uno de los casos más importantes fue el de Alemania en los años 20, tiempos de la República de Weimar. El Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, obligaba a los vencidos a indemnizar a los vencedores de la guerra. La incapacidad de hacer frente a esos pagos fue una de las causas de la hiperinflación en Alemania. Los ciudadanos utilizaban billetes de unos cuantos días antes para prender fuego en sus hogueras, ya que habían perdido prácticamente todo su valor. Eran menos valiosos que la madera. Esta fue una de las principales causas de la enorme crisis social de los años 20 y 30 en Alemania, que terminó con los nazis conquistando el poder y con Hitler a la cabeza. Y a pesar de que el caso alemán es curioso y llamativo, el ejemplo más exagerado es probablemente el de Zimbabue. A principios de los años 2000 comenzó a generarse el problema del país africano, cuando el gobierno aumentó el ritmo de impresión de dólares zimbahuenses. Datos del año 2008 estimaban que la inflación anual de Zimbabue era casi del 90.000 trillones por ciento o dicho de otra forma mucho más clara, los precios prácticamente se duplicaban cada 24 horas. Esto provocó que los billetes tuvieran cantidades ridículas como 100 billones con B de dólares. En abril de 2009, Zimbabue abandonó la impresión de sus dólares. Para el año 2014, la moneda local había desaparecido y se usaban principalmente dólares estadounidenses y rams sudafricanos, monedas mucho más estables que permiten una situación sin hiperinflación. Analicemos ahora qué es la recesión y por qué llega. Una recesión es un decrecimiento económico. Se puede considerar que estamos en recesión cuando hay dos trimestres seguidos en los que el PIB de un país o conjunto de países disminuye. En estas situaciones de las llamadas crisis, normalmente el desempleo aumenta, los salarios se estancan y los consumidores tienen menos dinero para gastar. Todo ello implica una menor demanda de bienes y servicios, lo cual profundiza en la recesión. La recesión puede tener diferentes causas. Puede ser la reducción del consumo, el aumento de los costes para las empresas o las subidas de los salarios en la economía. Además, también tenemos la dificultad de financiación o una caída fuerte de los mercados financieros causadas, por ejemplo, por el pinchazo de la burbuja como en las punto com o la burbuja inmobiliaria de 2007 y 2008. Las recesiones tienden a ser breves, de menos de un año de duración en economías flexibles como la de Estados Unidos, pero pueden llegar a ser más prolongadas y graves en economías más rígidas como la española. La recesión más famosa y más grave a nivel mundial de la última época es sin duda la Gran Depresión. Fue una gran crisis financiera mundial que se extendió durante la década de los 30. Se originó en Estados Unidos y a partir de la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Sucedió el martes 29 de octubre de 1929, fecha que se apodó como el Martes Negro y que rápidamente se extendió a todos los países del mundo. El PIB de Estados Unidos llegó a caer hasta un 25% desde el máximo de 1929 y no recuperó su senda anterior prácticamente hasta 1937. Más reciente fue la Gran Recesión de 2008, que tuvo múltiples causas y que se originó en Estados Unidos con la quiebra del banco Lehman Brothers debido a la crisis de los créditos hipotecarios y de sus derivados financieros. Estados Unidos y Europa tuvieron que rescatar a otras grandes entidades bancarias aseguradoras que quedaron en riesgo con el fin de evitar una crisis de dimensiones mucho mayores. En los siguientes años vimos una crisis de deuda y presupuesto de muchos países, especialmente la Eurozona. Trajo consigo un periodo de austeridad y recortes en el sector público. Por ello, en Europa la crisis tuvo una mayor duración. Las recesiones provocan el empobrecimiento de muchas personas y la mala situación económica durante meses, incluso años. ¿Te suena en la oferta y la demanda agregada, verdad? La oferta agregada y la demanda agregada indican esos mismos conceptos pero para un país entero en todos los sectores. Por simplificar mucho las cosas, si se aumenta la oferta y se mantiene la demanda hay una disminución de precios o deflación. En cambio, si se aumenta la demanda sin aumentar la oferta, esto provoca inflación. Para que una economía crezca sin desestabilizarse, el objetivo es aumentar tanto la oferta como la demanda de manera más o menos equilibrada, manteniendo una inflación baja. En Estados Unidos y la Eurozona hay un objetivo de inflación de un 2% anual. Aumentar la oferta desde los gobiernos es algo difícil de hacer. La oferta se controla por la fuerza laboral y el capital invertido. La fuerza laboral no se puede preparar y formar de manera rápida para cambiar el modelo económico de un país de la noche a la mañana. Y las grandes inversiones en capital tampoco son fáciles de hacer a corto plazo. Entre otras cosas porque los gobiernos controlan sólo una parte de la economía, pero ni de lejos toda la economía. Lo que pueden hacer los gobiernos para controlar la oferta agregada son las políticas monetarias y fiscales, como jugar con la oferta monetaria, bajar o subir impuestos o incluso dar subvenciones. Los negocios no van a tomar decisiones para controlar la inflación. Toman decisiones para su propio beneficio, por supuesto. En cambio, para los gobiernos y bancos centrales aumentar la demanda es mucho más sencillo. Sólo tienen que imprimir billetes como si fueran churros y de una forma u otra conseguir que ese dinero llegue a los bolsillos de los ciudadanos para que consuman más. Te cuento esto porque en muchas ocasiones la inflación viene provocada en parte por un aumento de la oferta monetaria por parte de los bancos centrales. ¿Qué se hace para detener esta dinámica? Esos mismos bancos centrales que han provocado al menos en parte la inflación con su política monetaria expansiva se lanza a subir los tipos de interés. Es una situación que estamos viviendo a día de hoy con la endurecida política monetaria de la FED y el Banco Central Europeo, entre otras entidades. Con los tipos de interés más altos es más difícil conseguir para las personas financiación y provoca que tanto el consumo como la inversión se contraigan. Es decir, disminuye la demanda, disminuye la producción total o lo que es lo mismo, se provoca una ralentización económica. Si es lo suficientemente intensa incluso puede llegar a una recesión. Ambas cosas van de la mano. En resumen, la recesión controla la inflación porque hace que se reduzca el gasto agregado para la economía. Pero hay una razón adicional que explica por qué una recesión permite controlar la inflación. Durante las recesiones diferentes agentes económicos se refugian en activos libres de riesgo como por ejemplo la deuda pública de países solventes como Estados Unidos o en las monedas de países solventes como en caso del dólar estadounidense. Si los agentes atesoran dólares en lugar de gastarlos o invertirlos, el gasto y la inversión se reducen. El resultado se controla la inflación. En resumen, la inflación es un mal y la recesión es el remedio a ese mal. En este caso, el remedio es temporalmente malo para la economía pero en muchos contextos se posiciona como la única forma de controlar, de forma relativamente ágil, el monstruo de la inflación. Vale, los bancos centrales suben los tipos de interés para controlar la inflación y esto provoca recesión. Pero, ¿qué ocurre si llega una recesión pero no se consigue controlar la inflación? Esta es la peor situación posible, la apodada estanflación. Se considera uno de los peores contextos económicos posibles. Se trata de un periodo en el que la economía está estancada o incluso en recesión y al mismo tiempo hay un nivel relativamente alto de inflación. Para solucionar una recesión lo más rápido posible, los bancos centrales hacen políticas monetarias expansivas, es decir, inyectan liquidez en la economía. Sin embargo, para controlar la inflación hacen lo contrario, políticas monetarias contractivas, como por ejemplo las subidas de tipos de interés. Si dos problemas con soluciones opuestas conviven, ¿cuál es la solución? La dolorosa solución puede ser una política monetaria contractiva que controle la inflación a pesar de que la recesión se agrave. Y una vez controlada la inflación, se espera a que la economía florezca. No suena demasiado bien, ¿verdad? Por fortuna, no es un fenómeno muy habitual. Actualmente nos movemos en una época muy poco frecuente. En los últimos 50 años la economía mundial se ha abierto enormemente en favor de la globalización. En este contexto, en 2020, sucedió uno de los acontecimientos con mayor impacto económico desde la Segunda Guerra Mundial, la pandemia COVID-19. La Reserva Federal de Estados Unidos y el BCE en Europa pusieron en marcha un impulso monetario sin precedentes en la historia. Una inyección de dinero gigantesca que ha permitido que rápidamente el crecimiento de los países se recupere. Con lo que hemos visto en este vídeo, ¿ves algún inconveniente en esto? Exacto, un aumento desmedido de la demanda puede provocar inflación. Durante los primeros meses de la pandemia hubo una gran crisis de oferta. Al principio la demanda también se contrajo enormemente y la FED y el BCE pusieron en marcha sus enormes planes de inyección monetaria en sus economías. Cuando la situación se normalizó a partir de mediados de 2021, los niveles de demanda no sólo volvieron a una situación anterior, sino que aumentaron enormemente a causa de esa inyección monetaria. Además, la oferta es menos ágil y tarda más en recuperarse que la demanda. Si a esto le sumamos algún inconveniente más para empujar en esa dirección, como puede ser la guerra de Ucrania, el resultado es una inflexión cercana a los dos dígitos como estamos sufriendo ahora mismo. Las recesiones, donde flojea tanto la demanda como la oferta, tienen aspectos positivos. Sanean la economía y eliminan negocios e inversiones que no son sostenibles en el largo plazo. Provoca que las empresas tengan que ofrecer mejores productos y servicios a la economía y generan crecimiento y mejor calidad de vida en estos ciclos de cada 10-20 años. Cuando la demanda ha crecido mucho más que la oferta, los bancos centrales se ven obligados a aumentar los tipos de interés para controlar esa inflación que se produce. Esa enorme subida de tipos hace que conseguir financiación sea muchísimo más caro y, aunque sea prácticamente el único camino para controlar esa inflación, también es el camino directo a la recesión. Si los tipos de interés suben, las empresas tienen más difícil financiarse. En consecuencia, para la gente de a pie también es más difícil financiarse. Hay menos recursos para ofrecer buenos trabajos en las empresas y menos recursos para que las personas gasten, algo que provoca que las empresas disminuyan sus beneficios de amperos trabajos y las personas consuman menos. Y este es el círculo vicioso de la recesión, necesario para controlar la inflación pero doloroso y empobrecedor para la sociedad. Por desgracia, todo indica que la situación actual nos lleva directamente a ella. ¿Pero cuándo llegará? Todos los precedentes históricos en los que la inflación ha sido tan alta como ahora han terminado en una recesión. Hace apenas un año, el temor por esta recesión era prácticamente nulo. Sin embargo, ahora está cada vez más extendido entre los economistas y expertos. Es evidente que esta inflación no va a remitir por sí sola, sino que es necesaria una súbita de tipos, que ya se está dando, por lo que la recesión es cada vez más probable. Según una encuesta del Financial Times a un grupo de economistas de referencia, la inflación subyacente de Estados Unidos estará por encima del 3% no solo durante todo el año 2022, sino también durante 2023. Además, se espera que para controlar toda esa inflación será necesario subir los tipos de interés a más de un 3% o incluso a más de un 4% durante un periodo prolongado. En esta misma encuesta, casi un 70% de los economistas encuestados considera que la recesión empezará a dar la cara durante el año 2023, al menos en Estados Unidos. La FED está haciendo subidas importantes de los tipos de interés que han persuadido también a los mercados mundiales de que la inflación va a ser controlada, lo cual genera una recesión. Pero también hay otro indicador importante que vaticina esta recesión. Se trata de la curva de rendimientos de la deuda pública estadounidense invertida. En resumen, se está consiguiendo frenar el crecimiento de la inflación, pero se está generando también una recesión. El dólar no ha dejado de fortalecerse en los últimos meses, un indicativo de que muchos agentes se están refugiando en la moneda estadounidense. Esto también puede ser un síntoma de recesión por la expectativa de que la FED suba los tipos de interés, lo cual hace que la divisa aumente su valor. Los indicios están claros, habrá recesión, y es probable que empiece durante el 2023. ¿Y ahora? ¿Qué podemos hacer con nuestras carteras? En este contexto, tanto la renta fija como los depósitos a largo plazo, por ejemplo, ofrecen rentabilidades que pueden ser interesantes, sobre todo si la alternativa es tener el dinero en la cuenta corriente, donde irá perdiendo poder adquisitivo debido a la alta inflación. Aumentar la exposición a renta fija puede ser interesante, aunque sea en un corto plazo, por ejemplo, en un año. En caso de querer aprovechar esta inflación invirtiendo en la bolsa de valores, podemos hacer un análisis rápido. Las subidas de precios de la actual inflación hace que los diferentes sectores se beneficien, por ejemplo, el sector energético y el sector financiero. Puede ser una buena idea invertir en compañías de estos sectores si se espera una temporada con altos niveles de inflación, como es el caso actual. Eso sí, no te tomes esto como una recomendación de inversión. Es solo un ejemplo que ilustra que en estos contextos pueda haber buenas oportunidades de inversión. Ante esta situación solo queda tenerlo en cuenta y estar preparados. Tener un fondo de emergencia por si hay despidos o disminución de salarios y, por supuesto, estar atentos a las previsiones. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cuál es la situación que vamos a enfrentar en 2023? Déjanos tus comentarios en este vídeo y si te ha gustado no olvides darle a like. Recuerda que puedes resaltar tus aportaciones con el botón de dar las gracias y así apoyarnos financieramente para que, entre todos, sigamos fomentando el ahorro y la inversión consciente. Además, si no te quieres perder todas las novedades, suscríbete a Value School y haz click sobre la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Compártelo también para que, entre todos, promovamos el mundo de las finanzas. Un saludo y hasta pronto.